Esto que te voy a enseñar ahora nunca lo habíamos hecho en el estudio y por supuesto nunca jamás lo habíamos grabado y es que todavía recuerdo cuando vino nuestro cliente y nos pidió que toda la cocina la quería con un canto de 4 centímetros eso nos gusta porque le da como mayor robustez pero claro cuando nos dijo que la isla también quería el canto de 4 y que además quería el costado nube que es este costado que estás viendo que baja así a como 45 grados todo empezaba a complicarse esta isla mide 2 metros 20 de largo y 90 centímetros en esta dirección colocamos la modulación y dejamos un vuelo de 30 centímetros pero déjame que mueva estos taburetes en un momento porque quiero explicarte cómo hemos diseñado y cómo hemos desarrollado este costado en nube porque parece fácil pero tiene sus cositas mira la primera parte es que al regresarlo a 4 centímetros había que doblar la cara interior correcto teníamos que ingletar en esta parte dar los 4 centímetros y volver a ingletar en esta parte para hacer el otro costado cascada que te lo voy a enseñar después esto sube plano y esto llega a plano entonces qué opciones hay de unir estas dos piezas la primera opción era unirla por aquí no quedaba bien la segunda opción era unirla por aquí tampoco quedaba bien porque esta pieza no podía hacer esta forma de tal manera que la única forma que encontramos para que quedara perfecto y ahora que lo veo te garantizo que está perfecto es unirlo aquí a 45 grados un trabajo de marmolería de alta precisión biselar todos los cantos y bueno prácticamente yo con la mirada tengo que acercarme muchísimo para poderlo ver de esta forma hacemos el costado nube volando 30 centímetros bajando a la parte trasera de la isla y cerrando también el costado quiero enseñarte aquella parte para que veas lo bonito que queda cuando la ves desde un lateral y es que hace un efecto precioso porque no se ve que tiene el grosor de 4 centímetros se ve todo el costado en cascada se ve esta forma como yo digo tan urbana tan actual y hace los 45 grados pero todavía nos quedaba un último punto que salvar y es que toda esta zona cuando tú regresas a 4 centímetros aquí queda para adentro sí claro si no hubiera presupuesto y valida todo también hubiéramos forrado con material de encimera esta parte de aquí abajo pero para poder optimizar porque esto no se ve pusimos una pieza en el mismo material que la cocina en este gris antracita es una encimera de la pitec el modelo reveré y como puedes ver imita muy bien muy bien a la madera y tengo que decirte que tengo varios reels en nuestra cuenta de instagram arroba cocina este jr en el que te cuento todos los truquitos de esta cocina de momento te dejo con esta vista tan bonita de esta isla con el costado en v yo soy daniel colino de cocinas cjr suscríbete si no quieres fallar en tu próxima cocina